Estamos de 7 a 14 horas todos los días. Todos los días, bueno, la concurrencia ha sido masiva. Se ha citado con terceras dosis y están viniendo paulatinamente, pero además estamos vacunando con primeras dosis, segundas dosis. También se han acercado personas por allí de otra provincia que se han puesto la vacuna en otra provincia, pero son de acá de San Luis y también estamos vacunando con primeras, segundas dosis y terceras. ¿Quiénes son las personas que deben venir a vacunarse con o sin turno previo? Se ha abierto la demanda con las personas de primeras dosis, a todo aquel que no se haya colocado la primera dosis y nosotros estamos atendiendo sin turno. Lo único que les pedimos para poder agilizar un poquito más el sistema es que ellos se inscriban en la página de vacunacioncovid.sanluis.gov.ar para que ya estén inscritos y no tengamos que nosotros por ahí inscribirlos y nos demora mucho más tiempo el inscribirlos. En el caso de la segunda dosis, bueno, pueden acceder sin turno también. Los menores de 3 años a 11 años pueden acercarse a cualquier centro de salud desde las 8 de la mañana hasta las 14 horas. Les pedimos a la comunidad por favor que se cuide, que utilice los medios para poder protegerse del virus, porque es verdad que estamos bastante complicados con el tema de esta variante nueva que ha aparecido. ¿Su tercera dosis? ¿Tercera dosis? ¿Tercera dosis. ¿De aquí de la ciudad? Sí, de acá de San Luis Capital. Bueno, ¿cómo se llega a esta tercera dosis? Bien, bien, gracias a Dios. No me ha afectado para nada. O sea, por las vacunas, a través de la vacuna me siento bien. No, no he tenido COVID aparentemente. Desgraciadamente se han perdido mucha vida por gente que no se vacunó. Es muy importante. Lo veo muy importante. ¿Su tercera dosis? La tercera dosis. ¿Ya hace tiempo que la esperaba? Como cinco meses. Bueno, ¿qué se encontró con este operativo nuevamente al volver? No, que está todo bien, mejor, por la vacuna. La verdad que es una gran ventaja que los hayan vacunado todos. ¿Esperando su tercera, segunda dosis? La tercera dosis, sí. ¿Es de aquí de la ciudad? De Trapiche. Y realmente muy bien, muy organizado, muy agradecido también. Y un gran trabajo el personal de salud. Así que, nada, todo el mundo a vacunarse. Con el que no tiene ninguna, la primera o la segunda o la tercera. Pero es fundamental. A mí me da, la verdad que una gran impresión. Porque hace meses que está funcionando este centro muy bien. Y, bueno, por suerte la mayoría, la gran mayoría de la población se vacuna. Eso es importante. Porque si no con este nivel de contagios de esta nueva cepa, estaríamos complicados. Así que, por suerte, muy bien.